En Ostrava, la República Checa y España se veían las caras por un puesto en las semifinales de la Fed Cup. Las checas, vigentes campeonas del título, iban en busca de su décima eliminatoria consecutiva superada con éxito. España trataría de llegar a su primera semifinal por primera vez desde 2008. Abrieron fuego Bárbara Stricova y Garbine Moguruza. La española había ganado sin ceder un solo set, sus últimos seis partidos de individuales en la competición. Moguruza arrasó a Stricova en la primera manga con un inapelable 6-0 en cuestión de 32 minutos. Estricova también cuenta con un abundante registro de éxitos en la competición y no iba a permitir una derrota sin paliativos. Con un globo de muchos quilates, recordaba a Moguruza que todavía quedaba mucho partido. La checa se embolsó la segunda manga por 6-3, gracias a otro punto en la red. Ya en la tercera manga, Moguruza dio muestras del nivel que la encumbró el pasado mes de junio en las pistas de Roland Garros. Por el camino dejó puntos espectaculares como esta vistosa dejada. No tardó mucho en dar carpetazo al partido, cerrando el último parcial con un cómodo 6-1. La andadura de España en el grupo mundial no podía comenzar mejor. Segundo partido, Carolina Pliskova, número 3 del mundo, contra Lara Arrua Barrena, raqueta número 70 del ranking WTA. Pliskova no tardó en demostrar el porqué de su subcampeonato en el último abierto de Estados Unidos. Para gozo de la hinchada local rompió el saque de la tenista guipuzcoana al poco de empezar el partido. Un break más que suficiente para llevarse el primer set por 6-4. El tenis de Arrua Barrena ganó muchos enteros en el segundo set. Y para muestra, este globo que desarbolaba por completo a la espiegada tenista checa. Sin embargo, derrotar a Pliskova requiere brillantez de principio a fin. Y Arrua Barrena, lógicamente incapaz de mantener un nivel sublime durante todo el partido, terminó sucumbiendo ante la pujanza de la checa. Pliskova se regaló el privilegio de poder cerrar el partido con su saque. Al término de la primera jornada, España y la República Checa terminaban empatadas a uno. La número uno española, Garbine Muguruza, fue la designada para tratar de adelantar de nuevo al equipo español. No lo iba a tener fácil, pues enfrente estaba la primera raqueta del tenis checo, Carolina Pliskova. La checa puso la directa desde el inicio, afeitando las líneas con golpes tremendamente incisivos. Se adjudicó el primer set por 6 a 2. Muguruza no se parecía un ápice a la tenista que solo había cedido cuatro juegos ante Strykova en la jornada anterior. Pliskova, mostrando una seguridad insultante, ganó el segundo set por idéntico resultado al anterior. La remontada de España se antojaba cuanto menos complicada. Cuarto partido, Lara Arruabarrena contra Bárbara Strykova, 53 puestos superior en el ranking de la WTA. La número 17 del mundo, también conocida por ser una gran especialista en el dobles, hizo gala de su destreza. En la red, ganando muchos puntos en sus subidas a la misma. El primer set fue para Strykova por 6 a 4. De ahí en adelante, su camino hacia la consecución del segundo set sufrió pocas turbulencias más allá de la pérdida de un saque, solventada con dos quiebres. No tardó en llegar el punto de partido, resuelto con una dejada maestra. No hizo falta recurrir al doble si la República Checa ya está en su novena semifinal consecutiva. En la próxima ronda se medirá a Estados Unidos.